A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo aumentará a 102.68 pesos diarios, o sea, 14 pesos con 32 centavos más, pues en la actualidad es de 88.36 pesos por día, mientras que en la frontera norte será de 176.72 pesos. Tras este anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que con ello existe un incremento en la inflación. López Obrador calificó este anuncio como histórico porque iniciamos una nueva etapa en la política laboral de nuestro país y agregó que es un acto que fortalece al gobierno y a la sociedad. La imagen de nuestro país en lo interno y en lo externo es un acto de madurez política. Subrayó la importancia de la nueva política de salarios mínimos, un acuerdo entre los tres factores de la producción, sector privado, obrero y gobierno. Hizo un reconocimiento al sector empresarial, el cual mostró una disposición de respaldar el incremento. Muchas veces los representantes del sector empresarial actúan de manera precavida o con más cuidado cuando se trata de aumentos al salario y se ha llegado a una situación que los empresarios están apoyando. Tienen dimensión social. Además agradeció a dirigentes de centrales obreras y sindicales porque son una pieza clave en este acuerdo. El presidente mencionó que solicitó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, que consultara siempre con el Banco de México a efecto de cuidar que el aumento de salarios no produzca un efecto inflacionario. En su turno, Luisa María Alcalde confirmó que empresarios y gobierno llegaron a un acuerdo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, para subir las percepciones de los trabajadores, pues tras una prolongada espera finalmente ha llegado la hora de romper con las políticas salariales del pasado y plantearse nuevos paradigmas que nos permitan dignificar el trabajo y rescatar su valor. Señaló que la CONASAMI determinó crear una nueva zona económica salarial en los municipios ubicados en la franja de 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte y algunos colindantes con estos. Refrendó que el aumento equivale a 16.21% más y el doble del actual en la zona libre de la frontera norte. Con esta medida se espera que el salario mínimo tome una ruta de recuperación progresiva, responsable y sostenible. Para Crónica TV, Amy Arriara.